Oración a mi Ángel de la Guarda 5 de Agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, que por efecto de tu inagotable bondad nos has dado a todos un Ángel de la Guarda para que nos cuide y acompañe durante nuestras vidas, haz que tenga todo el respeto y el amor que se merece. Guía cada medida Ángel de mi Guarda. Dame tu bendición e intercede por mí ante nuestro Padre Celestial, para que perdone todos mis errores, para que tenga misericordia de mí y para que a través tuyo sigas cuidando de mí y de mi familia cada día. Te abro mi corazón de par en par. Te pido que en mis noches cuides mi sueño y me ayudes a descansar profundamente todos los días. Te necesito aunque no te busque. Necesito de tu protección y el consejo que me susurras en mi corazón a través del cual me guías. Te doy infinita gracias Ángel de mi Guarda por todas las veces que has intercedido en mi vida para protegerme, para salvarme de los accidentes, de las enfermedades y de los problemas. Siempre actúas en silencio y con infinito amor, sin esperar ningún reconocimiento. deseo recompensar tu amor y tu servicio con mi amor y mi agradecimiento. Pongo en tus manos todos mis planes para que se cumplan de la forma que más te agrade. Con tu ayuda y con la bendición de Dios Padre. Gracias también por siempre estar y cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.